de los pasos de Fren Herrera y de Raúl Alegre, quienes jugaron con los Dallas Cowboys y los gigantes de Nueva York. José Carlos Maltos, expateador de los auténticos Tigres, ha sido contratado por los Santos de Nueva Orleans. Enhorabuena. Si nos preguntamos cuál es el deporte que más deportistas exporta a nuestro país, el fútbol lleva la delantera, pero aunque sea el más practicado entre los mexicanos y tenga una liga sólida, el fútbol americano también tiene sus números. La temporada más importante del emparrillado la tiene Estados Unidos con la NFL, ligas mayores que 15 mexicanos han logrado conquistar. La lista puede crecer a 16 y es que en las últimas semanas el pateador José Carlos Maltos apunta para formar parte del roster de Santos de Nueva Orleans para la temporada 2013. Posiblemente los nombres que más recuerdas son el de Raúl Alegre, Efren Herrera o la familia Zendeja, pero la historia mexicana en este deporte tiene más que contar. Como Tom Fierce, que fue un receptor abierto y es considerado como el primer jugador en la NFL, él nació en Guadalajara, Jalisco, arribó a la liga procedente de la UCLA para después jugar nueve temporadas con Los Ángeles. Posteriormente formó parte del Salón de la Fama en 1970. O qué decir de Alex Esquivel, que es el único mexicano que ha sido elegido en un drag de la NFL, proveniente de una escuela nacional, para después llegar a Baltimore. No podemos dejar fuera a Sergio Albert, Rafael Septién, Frank Corral, José Portilla, Víctor Leiva, Marco Martos, Rolando Cantú, aunque también está al otro lado de la moneda, con los jugadores con ascendencia mexicana, como Jim Plunkett, Tom Flores, Roberto Garza, Jeff García, Mark Sánchez y por si no lo sabías, el coreback de los vaqueros de Dallas, Tony Romo, quien su abuelo paterno era mexicano. Para Código Deportes, Ana García.